La manteca de cerdo es muy buena para el corazón. Esto es debido a la gran cantidad de grasas monoinsaturadas, buenas para la salud cardiovascular. Además de esto, contiene colesterol del bueno, que detiene el avance del colesterol dañino, lo que causa la mayoría de las enfermedades cardíacas. La manteca de cerdo contiene grandes cantidades de ácido oleico, grasa cuyo consumo se relaciona fuertemente al combate de problemas como la depresión o los trastornos de cambio de humor. Esta grasa la recibirás cocinando o utilizando como ingrediente directo la manteca de cerdo. La manteca alcanza rápidamente el punto justo de cocción para freír alimentos. Esto no sirve tanto para ahorrar tiempo como dinero. Además y a diferencia del aceite, la manteca no secreta ningún tipo de elementos tóxicos para nuestra salud. Contiene vitaminas del complejo B y C, minerales como el fósforo y hierro, carece de azúcar por completo. La manteca de cerdo es ideal para conseguir diferentes nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Además, al carecer de azúcar, es excelente para personas que padecen de diabetes. El aporte de calcio y fósforo de la manteca nos ayuda a fortalecer los huesos y mantenerlos sanos. En esta gráfica vemos los valores nutricionales para 100 gramos de chicharrón de cerdo, y vemos que los valores en grasas buenas es elevado y también el valor de proteína que contiene es muy bueno. Comer la proteína contenida en el chicharrón de cerdo ayuda a reducir el colesterol malo y a prevenir la diabetes y las enfermedades cardiovasculares debido a su alto contenido en grasas insaturadas. Grasas saludables. Además de prevenir todas estas enfermedades, la proteína también beneficia a la masa muscular y mejora la salud de los huesos. Lo creas o no, la piel del chicharrón de cerdo contiene una alta dosis de colágeno, lo que hace que el cuerpo se sienta satisfecho y, por tanto, ayuda a adelgazar. Finalmente, también ayuda a reducir el riesgo de hipertensión arterial. Ahora que conoces sus beneficios, no dudes en incluirlo a tu dieta.